Conozco bastantes, no muchos, pero le tuve que, de la misma manera que envié un whatsapp a Emma y a May, que es mi referente oficial Claro, tengo un amigo, como yo, que tiene tipo terabyte de información al pedo en la cabeza y le mandé una foto y le dije, che Juancho, yo sé que es este, creo que es Ratchet ¿Qué mierda son estos tipos? Y me dice, no, Will Jack Y en paralelo, Emma y May, o sea, May a través de Emma me dio la clase post-tamicenó Eso es G1 Will Jack y G1 Ratchet Ah, generación 1, claro No, no, no ¿Los Transformers que les pintan diferente la carrocería de una generación a la otra? No, pero sí, por ejemplo, puede ser que algunos detalles estéticos cambien de un dibujito al otro O sea, Bumblebee siempre va a ser amarillo No, en serio, porque si no tiene que llamarse Bumblebee, tiene que dejar de llamarse Bumblebee Claro, pero porque si no puede ser amarillo y negro, no puede ser más Bumblebee En el principio, Bumblebee, ¿entendés? Era un Volkswagen, una cucaracha, ¿no? Sí Por supuesto, sí El auto de Cupido motorizado, Agus Claro Sí, sí, sí Puf El Beatles El Beatles El Beatles Sí, ya sé cuál es el auto, pero no tengo idea en Transformers Pero no la banda, el auto Sí, sí Y en las últimas, y más con el tema de las películas Parece como un cosito Sí, 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 hasta ahí llegué Y en las últimas, en los últimos dibujitos Y más metiendo ficha con el tema de las películas de Bay, de Michael Bay Bumblebee se lo modernizó un poco más para hacer un auto pseudo deportivo Pero por ejemplo Pero para el Transformers nada más Jazz cambió varias veces de modelo Y algunas personas, tipo, el auto de policía bueno Generalmente el auto de policía es de los Decepticons Hay un auto de policía que es de los Transformers, de los Autobots Y también depende mucho, tipo Ah, me puso plata el condado de Los Ángeles para hacer el dibujito ¿Y cómo es el auto del condado de Los Ángeles? Marrón y verde, listo Javro quería hacer plata Claro, ¿entendés? Era vender muñequitos Vender muñequitos, punto Y así salían las cosas, ¿entendés? Dos temporadas después Empezar una nueva serie No sé, Transformers Robert Indies Y el que ponía la plata era Florida Y los autos en Florida de policía son Naranjas y fucsias Y bueno, Transformers de policía es Naranjas y fucsias Es lo que había Es lo que había Yo me acuerdo que lo primero que había ¿Hoyentes saben por qué estamos hablando de Transformers? Por esta remera Hermosa Que me compré en una tienda de ropa Que no voy a nombrar porque no me pagaron nada Y estoy bastante alojado porque fui a comprar otras cosas y no tenían Pero ahora es Transformers Es el mejor chiste que pude hacer hoy El nivel viene así De ahí Ya está, podemos terminar el programa acá, ¿no? Claro Chau Nos vemos Nos vemos el viernes que viene Bienvenidos a Tony Willy, jefito Está todo liso, Snuffy Gracias por el aguante Gracias por estar acá Y yo ya Fran, no regalo vos Que vos sos el jefe acá No son las 10 No son las 10 Bueno Y sigan hablando de Transformers Yo voy a Esta es Esta es La previa La previa Viste como los programas del cabezón sanleroncista Que no lo voy a mencionar porque no me cae en gracia Que se empezaron a llamar La previa del programa en donde se baila El programa en donde se baila El show del programa en el que se baila Basta Basta Esto es La previa del cabezón También conocido como Turururututurutu Vitiando Vitiando a bus Se llama esto ¿Qué le pasó a mi pelo? Nada Mi pelo está así Hace dos días dormí medio de costado Me quedo medio así Fue tipo, bueno Empecé a hacerlo así Y ahora tengo un segundo Hace dos días que Pancho no se bañe Claro No, yo estoy racionalizando agua Por el tema del Descongelamiento de los polos Sí, sí, sí Me parece perfecto Sí, sí, sí Estamos en cuarentena Pancho Nadie se entera si te bañas o no Ya lo dejamos en claro esto No, yo me sigo bañando Una vez catando me baño El domingo te toca de nuevo No, pero me tendré que haber cortado Sí, tengo mucha porra Tengo mucha porra Y ya tuve así Esta porra en mi primaria Y como no tenía barba Después de grande lo hice con la barba Pero tipo Como tengo el pelo medio duro Me puedes poner lápices O cartas ¡Qué divertido! Sí, divertidísimo Cuando tus amigos te corren en la primaria Para meterte lápices en la cara Tendés que traten de no sacarte un ojo Divertísimo No sabes qué divertido Eso ya no está divertido Está divertido con tu consentimiento Pero tipo Podrías jugar al canabi con tu cabeza O sea, estar ahí sentado y ponerte cosas en el pelo Sí, tranquilamente Tranquilamente Igual quedan mejor cuando las pones así Entonces tendría que estar tipo De costado Y ahí pones el canabi Me encantó jefito Pancho se levantó con el pelo así Y dijo Este es mi nueva vida Ahora No, tengo que A ver Yo Desde que tengo uso de razón Y Y le pude decir a mi madre Che, el pelo así no me gusta Que me rapo el pelo Con la cortadora de pelo Incluso cuando la cortadora de pelo ¿Quieres decir cortadora de pasto? No voy a hacer el chiste Que no ATP Pero Pero sí Me han dicho que yo tengo un pelo Como de bello público Muchas veces Me meto debajo del agua Y el pelo me sale seco Qué sé yo En fin Hoy no venimos a hablar de pelos Hoy es Geek Out TV Buenas noches, buenas tardes, buenos días Depende de dónde, cuándo O en qué plataforma paralela Nos estén viendo Esto es Geek Out TV Soul Punch Por el cielo lo veo Gracias Linu Siendo las 10 En punto de la noche En el uso horario Que nos corresponde A la ciudad autónoma De Buenos Aires Planeta Argentina Sudamérica La Tierra Y esta galaxia Hoy vamos a empezar Como se habrán dado cuenta Por estas introducciones Que he hecho Aquellos Muy Avesados En leer entre líneas Se podrán dar cuenta ¿Cuál ha sido Uno de los Temas Que ha salido segundo O primero O tercero No sabemos Uno de los cuatro temas Que estuvo Que salió en esa votación Uno de los cuatro temas Que estuvo en votación Que está en alguno de esos cuatro lugares De la votación Claro Está entre el primero Y el cuarto Claro Por supuesto No, Nicolás Cage No estaba en la votación Ya lo pusimos demasiadas veces Basta Nicolás Cage Basta Yo creo que salga Nicolás Cage Sigue buscando tesor Bueno, vos hablás de Nicolás Cage Hoy Creo que Nicolás Cage Viene a la Argentina Y filma Otra película De la saga De la búsqueda del tesor Y busca en las manos de Perón Sí 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 Quiero Quiero Nicolás Cage Buscando en las manos de Perón Ajá Y el bigote de Hitler En Mariloche También Todo Todo En Villa Gesell En Villa Gesell En Villa Gesell Con los monseños Acá en Sudamérica Para los Yankees La erosión es tan violenta ¿Entendés? La erosión y el cambio climático Que las Los Andes Se erosionaron Y ahora son los médanos De Villa Gesell Podemos empezarnos A ir por cualquier tema Y les puedo contar Por qué pasó eso Tengo la data De por qué pasó eso En X-Men Sí Creo que lo habías dicho Sí Por favor Contáselo a todo el mundo Un artículo sobre esto Hace unos meses Sí El tipo que dijo La cuestión De que en X-Men Villa Gesell Esté con montañas y nieve Es Mi culpa Dijo el muchacho Básicamente Es un Publicitario De Villa Gesell Que la idea era A generar una campaña Publicitaria Que en vez de irte A cualquier lugar del mundo A pasar de vacaciones Pasar de vacaciones A Villa Gesell Entonces ¿Qué hizo? Metió Diferentes Elementos Icónicos De Villa Gesell Con un fondo Como si fuesen Unas montañas nevadas O como si fuese No sé Un centro de La catarata de Ñágara Las catarata de Ñágara Claro Entonces Sí No importa Lo voy a decir Jefito ya lo sabe Todo Vamos a decir todo el tiempo Porque es genial Esta historia Es buenísima Es buenísima De repente La gente De la producción De esta película De X-Men Buscaron referencia De Villa Gesell Porque alguien dijo Villa Gesell Y vieron Una imagen Trucada De la montaña nevada En Villa Gesell Entonces ¿Qué hicieron? Para que vamos a chequear Dos veces Sale con esto Y tenemos La montaña nevada De Villa Gesell De primera clase ¿No? First class Es men first class Cuando Magneto Y Javier Van a buscar a No Magneto Cuando Javier Va a buscar a Magneto Que está cazando nazis En la Patagonia Y lo encuentra En un bar En Villa Gesell Hermoso Por supuesto Hermoso Todo cierra Claro Todo cierra Sí O quizás Para mil Lo que El mundo no entendió Es que para mil novecientos cuarenta y pico Que cuando transcurre First class Villa Gesell no tenía Costa No En ese universo paralelo La Patagonia Era casi Todo Norte Sudamérica ¿Entendés? Y Villa Gesell Empezaba En el océano En el océano Atlántico Con La costanera Vos tenías La uno La dos La tres Que es el centro De Gesell Y así llegaba Hasta la Sesenta y dos mil Trescientos catorce Que era Los Andes Claro O sea Villa Gesell Era un rectángulo Que iba de punta a punta De la Argentina Y por eso Está en Villa Gesell Técnicamente es probable En el universo De first class Son esos Los que tienen El bombardeo Hay todos los paralelos En X-Men Que quizás Es reprobable Que sea así Por supuesto Claro Con Juana No se había separado Era todo Un continente Gigante Era toda la pangea Claro Blacas tectónicas Cuánticas Me encantó Me encantó esa frase Es el nombre De una banda De punk Punk nerdo Obviamente Por supuesto Punk con lentes Claro De Harry Potter Bien Había una Había una época Con mis amigos Que cuando No teníamos mucha plata Y teníamos que pasar El fin de semana Y era tipo Bueno Tenemos seis cervezas Para todo el sábado Y el sábado A la noche Nada Parte del coso Porque no podíamos Ir a tipo A Sacoa O a los fichines O al cine Porque no teníamos Un cobre Quédate bien Ponle 16 17 años Bien Digamos de la plata De nuestros padres Y parte del ejercicio mental Pseudo cómico Que hacíamos Ya sé el maldito programa No Parte del ejercicio cómico Que teníamos Era generar nombres De bandas de punk Tipo Caracol violento Caracol violento Sí, sí, sí Escusado tapado Y eran así Esos nombres De bandas de punk Y placas tectónicas Cuánticas Me encanta Sí Me encanta Me encanta Me encanta Como nombre de banda En fin Habiendo terminado Esta hermosa introducción Que todavía no les comenté Como siempre Me están acompañando Acá La A mi Y de izquierda Sería a su derecha Porque lo ven reflejado Esto no importa La Emperatriz tectónica Cuántica Del mal La déspota en jefa Nelen Todos Alar El déspota ahora Es el que está acá abajo No Que tiene el acceso a Twitch Y arma el StreamYard Yo no soy ningún déspota No Justa retribución Se llama eso Ahora sí Con nosotros También lo tenemos A nuestro experto en música Nuestro experto animador Aquí El experto animador No soy en este programa Sos el que sale de animación Lino no va a hablar Nunca más de animación Los viernes Da igual No 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 Si quieren escuchar Hablar de Lino Animación Van el miércoles Ah claro Aquí que trajo La democracia De vuelta A Geek Out TV Lino Ah que tal No sabía que la hubo en algún momento No sabía que la hubo en algún momento Claro No sabía que la hubo en algún momento Era de punk Posta Posta La banda de Zul El antiguo Adolfo Era otra Era otra banda Baño químico Baño químico Sí Está todo liso Los libros los lunes Sí Sí Agus los libros Los hace los lunes Sí El Nelendil Book Club Los lunes Y Animarte En donde todo es Acción y divertimento Con Lino No Animiercoles Todavía no es los martes Es los miércoles No es Animarte Es Animiercoles No Animarte Era la catchphrase De Lino Para cerrar el programa Claro Bueno Sepan entender Tuve una semana larga de trabajo Sí Creo que hoy es el programa Quebrado de todos O sea Es tan quebrado Que no está el más Es el programa quebrado de todos No el más quebrado Es el programa quebrado ¿Será el programa En donde Nuestros Twitch Videntes Y no Nuestros Twitchers Y nuestros Youtubers Verán Los reales Nosotros Y no Esa faceta Artística Y del Showbiz Claro ¿Vos en serio Pensás que tengo más de una faceta? A dura A dura A dura A dura Tengo una Abus La bidimensional Dictatriz De Geek Outer No, no, no Bidimensional No Unidimensional No Si no, no te podríamos ver Si tuvieses una sola dimensión No te podríamos ver Hola Ah, no, sí Son dos Tengo sueños, chicos No puedo No puedo En serio Hoy no puedo La temática de hoy Es compleja Agus no puede hoy Porque no durmió siesta Sepan entender Ayer Dormí Dos siestas Estoy Cerrar La computadora Ir hasta tu casa Y cagarte a patadas En la cabeza Solo por eso Un plástico Una siesta Temprano Después me desperté Di la clase que tenía que dar A las 3 de la tarde Y después volví a dormir Otra siesta a las 6 Hija de tu madre Siesta de cuánto Para ver ahora Siesta de cuánto De una hora No, yo me duermo Para ver ahora Yo me he dormido Por días dos siestas Pero de 15 minutos Como para Salir Una power nap Como le dicen Sí A ver Ayer Me trajeron El lavarropas ¿Sí? Y el tipo Muy amablemente Agarró No, no, no Primero no me avisó Que venía Ayer Y segundo Llegó Dejó el lavarropas En el ascensor Y dijo Chao Nos vemos Y se fue No tenías encima Ninguna De las Las horitas Es que se llaman Claro Se fue a la mierda Y encima Lo tuve yo Que ayudar A levantar Para subir los 6 escalones Porque El edificio Donde estoy Tiene la entrada 6 escalones Y después El ascensor Y después Hay otros 6 escalones Y otro ascensor Mi departamento Está en el segundo ascensor Pero el tipo Lo dejó en el primero Y se fue ¿Para lo compraste Por Frave o alguna De esas cosas? Jumbo Ya me trajeron La heladera Que la compré También ahí Y me la subieron Hasta el departamento Me la metieron Adentro Todo Re genial Esto me dejó En lavarropas Ahí en el ascensor Y se fue ¿Entendés el estrés Que tenía ayer Que todavía sigo teniendo? Mostrando plata Frente a los pobres Agus No, no 12 cuotas Sin interés Está en la hora 12 Y lo empiezo a pagar En febrero Así que todavía Tengo heladera Y lavarropas Y no pagué nada Con un impuesto Al sello Del 1,2% Pero no importa No, no, no Sin interés Acordate De lo que yo te estoy diciendo ahora Enero del 2020 Volvemos a hablar No importa Gente Va a tener el tiempo Va a ser lo mismo No entendiste Dos cosas Uno La cinta de Moebius No sigue siendo Unidimensional Es bidimensional Porque es una cinta Tiene Largo Y ancho Respondo A un comentario Acá de los chicos Dos Agus Por favor Comentanos ¿Cómo fue la votación De esta semana? Parezco Susana Jiménez Cuando decían Esta semana Pongo mi voz De productora Tuvimos que Hacer la votación Entre cuatro opciones La primera opción Era espacio exterior La segunda Inventos japoneses Y después las dos opciones En joda Que una era Ricardo Ford Y la otra era Random Que metimos las cucharas Y los bidets Que metieron en el chat La semana pasada ¿Por qué? Porque los escuchamos Porque los escuchamos A nuestros espectadores Voy a empezar Voy a dejar de escuchar Como escuchamos Una fue Las cucharas Escuchamos No, no, no Cucharas era uno De los temas Que habían tirado Pues son Bueno No voy a comentar Sobre la inteligencia De nuestros espectadores Pero bueno El tema Ese Random Salió último Con nada más Que tres votos Y No, en realidad No, 11 Llegó a 11 Llegó a 11 11 votos El tema Random En tercer lugar Quedó Inventos japoneses Y después No sé por qué Una comunidad nerd Nos quiere escuchar Hablar sobre Ricardo Ford Y no sobre El tema nerd Es que yo creo Que estamos En un nivel En el cual Se dieron cuenta Que nos pueden Tomar el pelo Y nosotros Estamos de acuerdo Gente No No se hace eso Primero No se tira Como opción Ricardo Ford Y segundo No se vota Ricardo Ford No somos Un programa De farándula Somos un programa De nerd Voten espacio exterior Mierda Pero Quizás La gente Quería Escuchar A Como se lo ha Conocido Al comandante Ricky Ford Hay fans De Ricky Ford Con lo cual Nosotros Desde que KUTV No Nos achicamos Frente a las Adversidades Y no Vamos a entrar En ese Ah no Nosotros somos Solo un canal Que le apunta A este nicho De nerd O a este Nicho Ustedes Hoy Son la voz Del pueblo En esta Hashtag Linudemocracia Ganó Ganó Ford Así que Vamos a Hablar La semana Que viene Gofraude Gente No No Me niego No voy a Poner Otro De Estos Opciones La semana Que viene La votación Es Un tema Otro El que elija Agus Que se yo Me da igual Las cuatro opciones Están ahí Ustedes lo saben Pero Quizás Ricky Ford Es Tipo El Tercer Campeón Universal De Pachinko Que se yo No sabemos Este Vamos a A Seguir Acá La onda Que está Generando El chat Que está On fire Defendiendo La Ricardo Ford Pueden ir Poniendo Pueden ir Poniendo Este Como es que se dice Facts Hechos De la vida De Ricardo Ford Que pueden ser O no reales Y las pueden tirar Acá por ejemplo Ricky Ford Era experto Jugador de Final Fantasy 2 Y Tekken Es cierto No importa Está buenísimo Es probable Ricardo Ford En este sentido Creo que Vino a suplir O vino a rellenar El hueco De forma Nacional Con lo que Había sido Chuck Norris Durante Mucho tiempo Tuvimos La idea De que Chuck Norris Podía hacer Todo Y que Chuck Norris Guiñaba un ojo Y hacía Que salga el día Internet fue así Internet Internet Explotó Chuck Norris Pero que tiene que ver Ricardo Ford Con Chuck Norris No entiendo Por que Estás hablando En pasado Es la versión Nacional De Chuck Norris Piénsenlo No Todo lo que Se le atribuye Todo lo que Se le atribuye A Chuck Norris Se le puede atribuir A Ricardo Ford La única versión Nacional De Chuck Norris Que te banco Es Echeverría De Brigada Cola El único Que te banco Es Echeverría No digo Que es El mismo Ser No digo Que es un tipo Que pateaba Y toda la bola Sino que La cuestión De la Memificación De una persona Así como Está Chuck Norris Está Ricardo Ford Bueno Ok Te había malinterpretado Pido disculpas A nivel Meme Puede ser Si La memificación Por eso digo Esta cuestión Igual Memificación Soy licenciado Mierda Puedo decir cosas Tengo un título Que me avala Acá los tres Tenemos títulos Validantes Está claro Vamos Vamos todavía Entonces Digamos Boludeces Está avalado Por universidades Yes Hacía mucho Que no me reía Tanto en un programa Me duele Acá ya Y todavía Nos faltan 40 minutos De esto Bueno Voy a empezar Voy a empezar Con mis Fort Facts Licenciado En Cosas Licenciado En Cosas Sí Era Un título Que Me habían dado En su momento Pancho Masters De tipo Magister Master Of the universe Porque tipo He-Man y yo Dota de agua Somos Inidistinguibles El uno del otro Más allá de eso Fort Facts Del día de hoy Ricardo Fort No actuó No actuó En Menin Tights Sí No sé si ustedes No lo sabían La semana pasada No lo nombramos Por eso hoy Estamos teniendo Este programa ¿Se dan cuenta Que el karma existe? Tenemos que nombrar A Menin Tights Yo soy profesora nacional No actuó En Menin Tights Aunque se dice Que para la remake Argentina De Padre Coraje Él Había sido Casteado Como su Bisabuelo No, su abuelo Que fue el que trajo En esa época A PhD en inglés Licenciado en Cosas Master Of the universe Me encanta No, yo en realidad Lo que hice fue Centrarme En mi ámbito De injerencia Que es la comida Así que Mis Four facts Mis Four facts Del día de la fecha Lo más probable es que todos Los conozcan Pero no importa Las barritas de cereal ¿Por qué tenía? Que son una mierda ¿Cómo vamos? Las barritas de cereal Que son una mierda Ok Ricardo ¿Por qué tiene toda la taraca? Porque es uno de los Cuatro Cinco heredos Que son cinco hermanos varones Era Era Uno de los cinco Herederos De la fortuna De Las delicias De Felipe Ford Que es lo que se conoce Normalmente como Felford La empresa de Golosinas Que hay en Argentina La rompió Con Cosas como Por ejemplo El Marroc Cosas como Por ejemplo El Dos Corazones El Dos Corazones ¿Sí? Mandamos Marroc a casa ¿Cómo? Quiero un Marroc Ah bueno Los Jack Los Chocolatines Jack Son de Felford Y todos tuvimos Chocolatines Jack Los licoritos Que son esas botellitas Con licor y chocolate Crocante Bueno Y los Jack Con los juguetitos Eso ya digo Claro O sea Grandes cosas hizo Felford Por Miquelaje actual Era la cajita Era la cajita feliz Pero De chocolate A precio módico Era genial Es más Yo todavía me acuerdo Ustedes Y lo más probable Sean muy jóvenes Pero yo todavía me acuerdo Cuando en el chocolate Jack Sí El juguete ¿Ustedes cómo lo conocieron El juguete del chocolate Jack? ¿De qué material era? De plástico De plástico De plástico De más Los primeros Los primeros muñecos De Jack que tuve Eran muñecos De hijitus Muy bien Hijito Ahí ya marca la edad Lo tuyo seguro De los Simpsons Tipo de ayer Los de Agus Me refiero Los de Agus Me refiero Yo soy de la era En donde el chocolate Jack Venía con muñequitos De metal O sea Había metal En contacto Directo Con el chocolate Que un niño ingería Bien Claro Por supuesto No veo el problema Así es como tengo Mis niveles de hierro Como corresponde Me decía el médico También Le podemos atribuir A Ricardo Ford Más allá de su carrera Artística Que él quiso despegar En los últimos años Dos invenciones O Otra cosa que Trajeron Felfort A la Argentina Los huevos de Pascua ¿Sí? Antes los huevos de Pascua 1920 Estamos hablando de Felipe Ford Venían de España Eran importados Y la fábrica O la primera Que no se llamaba Felfort Era un nombre Había otro socio En el medio No tenía el caso No soy Felipe Pina Para conocer La historia De los Felfort No, era Felipe Ford El Flaco puso Las primeras fábricas Acá en la Argentina En la fábrica Que todavía está Porque encima Queda acá cerca de casa Gascón en el 600 La fábrica original De los Felfort Está ahí Gascón acá en el 600 Barrera Almagro Trajo las primeras máquinas Para hacer huevos de Pascua En la Argentina Y ahora sí Retrovando A Ricardo Ford Es conocido por Su papá Era bastante Como tradicionalista Con lo que era Golosinas Y Ricardo Ford Por estas ganas De querer ser artista Y todo lo demás Rápidamente Termina sus estudios acá Se toma el palo Se va a Estados Unidos Se está viendo 15 años allá Entre Los Ángeles Y Miami Tratando de pegar Como músico Edita su primera canción En Miami Pero este aquí Que De Miami Se trajo dos ideas Una de ellas Algo que revolucionaría Por lo menos El mercado De las golosinas En la Argentina Que son las barritas de cereal Véan Listo Todo lo que va a hacer Ricardo Ford Lo pueden usar Como Meme No tengo drama El mercado De las barritas de cereal Que se trajo la idea Se trajo La idea De De Miami De Estados Unidos Y bueno Las enchuló A los gustos argentinos Y tenemos Barritas de cereal Por ese Por esa idea Que se trajo Y la otra creación De él Bajo el sello De Felford Fue una de mis Golosinas favoritas De los últimos tiempos Que es la barrita Filling La barrita Dobleo En chocolate Con relleno De pasta De Me sale Nutella Pero ese tipo De pasta De chocolate Con avellanas Así que Nada La barrita Te las comés Como si Yo creo que la barrita Filling Es larga Justamente para eso Para que no te las comas Como si fuesen Chisitos Cuando tenés 6 años Que agarrás chisitos Y hasta que no te Engrirás Con todas las papilas Gustativas Gritando Basta de sal La barrita La hicieran Del tamaño Del bonobón Tipo Chiquititos Así Abrirías 1000 Las pondrías En un bowl Y empezarías En vez Como es una barrita Así Tenés que hacerle 3 o 4 Tarascones Dependiendo Tu capacidad Máximo Máximo Bucal Y ahí De una sola Mordisqueada O sin Mordisqueada Previa O 5 Che Acá están Le dando en el chat Que el miércoles Se cumplen 7 años De su fallecimiento Correcto Ni que la hubiésemos Calculado Parece que planificamos Los programas ¿Really? Y acá voy a abrir Una encuesta Que mientras Paso la batuta Para que alguno De mis compañeros Siga hablando Sobre Ricardo Ford Quiero que por favor Me pongan acá En los comentarios En cuanto ¿Cuántos bocados Se tiene que comer En un Marroc? Uno Porque yo Conozco una persona Definamos un bocado Un bocado Abrí la boca Metés el Marroc Cerrás la boca Perfecto Eso es un bocado Listo Ok Quizás un bocado Es tipo Muerdo De la mitad Yo conozco Una persona Adulta Adulta No digo Un nene No, no Adulta Una persona Adulta Padre de familia Que voy a dejar De tirar información Que agarra El Marroc Y lo abre Como si fuese No sé Una manzana Y lo come No, no No, no Agente del mal Agente del mal Y está Le da mordisquitos No, no No hace todo junto Lo mordisquito Lo deja Y es tipo ¿No te gusta el Marroc? No No Aparte lo vas variando Tarda, no sé Una hora No, una hora no Pero tarda Diez minutos En comerse un Marroc Y es tipo ¡Dale! ¡Es un Marroc! Se abre como Yo soy del team ¿Te acepto que lo muerdas Una vez? No Ya está O sea Si lo querés Saborear un poquito más Pero si no A ver Es una mierdita así Entra todo Déjenme Joder No hace falta Tener una boca Demasiado grande Tampoco O sea Acá Sí No De diván Al psiquiatra Sí 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 Así que bueno Amigos son raros Y sí Espera, espera Snoopy Snoopy está tirando Una comparación interesante Entre el Marroc Y el bocadito Capsha No Dos Capshas Un Marroc Vos agarrás Abrís dos Capshas Lo pones uno arriba El otro Y eso es igual Un Marroc Es una Es una Es una Conversión Científica Espera, espera, espera ¿Vos en serio Abrís dos Capshas Y te los mandás juntos A la vez? No Ah, ok Lo hago porque Tengo un montón de plata Pero suponete Si te podés mandar Un Marroc Te podés mandar Dos Capshas No jodas Volumen Es lo mismo Es una ¿Cómo se llama esto? Es una Pero si tenés que comer un Capsha ¿Cómo comes el Capsha? Abro la boca y lo como En la mitad del tiempo Me como un Marroc Pero no comes de a dos No lo he intentado Pero puedo llegar a intentarlo Hay un placer En morder y ver El dulce de leche No 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 Me gusta como el problema De Ricardo Ford Se convirtió en Hablamos de golosina Hay cierto placer En morder una golosina Y ver lo que tiene adentro Pero es como El que agarra No sé ¿Cómo se llama La caja esta De los chocolates Que antes venían surtidos Y ahora vienen todos Bonobón El Garoto Los Garoto Los Garoto Cuando los traían Los Garotos importados De Brasil Y era tipo Metés ahí Claro Y era Harry Potter ¿Qué me venís a hablar? De las grajeas De mil gustos Eso era vértigo A ver si te agarrás El de Tutti Frutti El de banana O el de chocolate Rayón con dulce de leche Eso era vértigo A ver quién elegía primero Porque si no Después te quedaban Todos los gustos extraños Al final Que nadie quería agarrar Sí Eh Hay un placer En levantarte El hidro No jefito No No jefito No está muy De fundamentalismo En el chat Que es increíble Se están agarrando Por si el Marroc O el Camcha Se tienen que comer En un bocado O en dos Y ahí empezó La demacle Me parece perfecto Ahora señores Y señoras Señoritos Señoritos Y señoritas ¿A quién maneó? Si bien yo Déjenme Somos adultos todos Si bien Yo soy del team Un bocado Tanto para el Cabcha O para el Marroc Entiendo Para mí lo ideal Dos Marroc Un Cabcha Pero Dos Cabcha Un Marroc Pero No importa Ahora Un Cabcha Imagínate un Cabcha Del tamaño de dos Marroc Oportunidad Pero bueno Más allá de eso Yo soy El hecho Te llega hasta el ombligo Después Yo soy del team Un bocado Como bien dijo Abus Abrís el envoltorio Agarrás el producto Adentro de la boca Cerrás la boca Se terminó La interacción De tus dedos Con la golosina Después viene toda La interacción De tu papel agustativa Tu lengua Tu paladar Y la golosina Perfecto Orgasmo culinario Ahora Si lo quieren hacer en dos También es válido Me parece correcto No es mi Mi beta Pero Creo que entre todos Podemos decir que Más de tres Ya tenés problemitas Tipo Si un Marroc O un Cabcha Más de tres bocados Tenés problemitas Hablando de gente adulta ¿Cómo hacés para Dividir Esa cosita Así chiquitita En tres Dale No No, no, no Como mucho dos No Como mucho dos Como mucho lo mordés Una vez A la mitad Claro Ya está Pero bueno Habiendo generado Este hermoso Debate De la figura De Ricardo Ford Cosa que me siento Orgulioso Con Gulioso De Goloso Orguloso De haber causado esto Te cedo la batuta a vos Lino de dos bocados Si Bien Cuando hablamos de Ricardo Ford En mi segmento Se habla de música Claramente El tipo que cantaba Era muy interesante La cuestión que hablábamos Hace un rato De Ford Como esta cuestión Del heredero rebelde El heredero que no quiere Seguir el mandato familiar Reten en novela Reten en novela Reten en novela Reten en novela El chabón era un Partido Ricardo Alejandro ¿Por qué le haces mala padre? Porque no quiere su fortuna No Este Me encantaría De un disco de Ricardo Ford Sí Tanto quería su fortuna Que hizo Dos obras de teatro Que se llamaban Fortuna Fortuna Y Fortuna 2 El regreso de Fortuna Más fortuna que nunca La venganza de Fortuna La venganza de Fortuna He visto Segmentos de La primer fortuna Ok Creo que está subida De YouTube O he visto Seguro que vi a alguien Haciendo una reseña De la obra Y como mostrando Segmentos de la obra Es interesante Como un tipo Que tiene guita Y dice Voy a poner toda esta guita En hacer una obra de teatro ¿Va a estar buena? No Obvio que no Va a ir gente Por supuesto que regalaban Entradas por todos lados Entonces Alguien iba a terminar yendo La obra no fue un éxito Pero el chabón estaba Re contento Y aparecía en la tele Por la obra Entonces hizo Cuatro obras No solamente Esta Fortuna Y Fortuna La revancha de Fortuna Sino que hizo Otra en el 2012 Que se llamaba Mi novio Mi novia Y yo También autobiográfica Que concuerda El momento En que él Abiertamente Se reconoce Como bisexual Exactamente Cosa que le costó Un montón también Dentro de la familia Y Otra obra Llamada Fort con caviar Imagínate Agarrás una cuchara De caviar Arriba el marrón Adentro Acá está todo liso Está todo liso Y se cantaba Bastante bien Es debatible Uno puede decir Si cantaba bien o no Por lo menos Afinaba El timbre de voz A mí particularmente No me gusta En lo más mínimo Pero hay que reconocer Que le ponía Más esfuerzo a cantar Que a aprenderse líneas Y decirlas De una forma Que se pueda entender Por el público En estos resúmenes Cada vez que habla Fort Obviamente ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo dijo señor? Comenzamos que una persona Con cirugías En la cara Incluso No solo en el cuerpo Tiene Complicaciones A la hora De poder hablar bien A uno que no tiene cirugías Le cuesta hablar bien Imagínense Que si tiene Sí Las obras Acá de Snufis Las obras de Ricky Dan muy al estilo De Tommy Bisó Sí Completamente Es como ¿No es Guasó? No, Bisó, Bisó ¿Tommy Guasó? Tommy Guasón Era otro Que hacía Que hacía cosplay Este Es Tommy Bisó Pero en vez De toda esta cuestión Del drama Y la tragedia Era teatro de revistas Entonces es Un teatro de revistas Con el escenario Típico de teatro de revistas Una casa Donde entra y sale gente ¿Qué puede tener De interesante eso? Por algo Se regalaban las entradas Este Estoy viendo fotos Actuales De Tommy Bisó Y se parece A Papo Boludo Está bien Pensé que ibas a decir Fotos actuales De Ricardo Ford No sé si quería Ver eso Se lo van a ver Por un look Está bastante preservado No sabemos En realidad Una de las Últimas cirugías Fue inyectarse Formol En vez de Botox Técnicamente Bueno Vivo con una antropóloga No voy a entrar En esos detalles No voy a entrar En esos detalles Next Trae a la Mari Que siga el programa Ella No No Secretos de sumario No se puede hablar de eso No Así que Sí Este Ricardo Ford Pasó por un montón De lugares Cantó por un montón De lugares Gente decía Que cantaba bien Gente de la música Gente de la música Reconocida El chango Que te trae El delivery De la pizza Sí Sí Gente Gloria Carra Vicentico Hubo gente Que lo avaló Santa Olalla También No, no, no Tuvo Que el chabón Cantaba bien Afinaba Sí Afinaba Iba bien Con las notas El timbre de voz Era como Escuchar a No sé A The Rock Cantando Que más o menos Canta igual Si ven Moana Es como Más o menos Lo mismo Sí No Hay una cuestión Hay una cuestión Con el canto Que tenía este muchacho Que le gustaba cantar Y le gustaba cantar Y tenía plata Y quería hacer actuar Y quería hacer una personalidad Del ambiente artístico Y se financió a sí mismo Igual Hay que decir que Hay gente que le gusta cantar Y no por eso canta bien Así que Completamente Completamente Y aparte Tuvo Dos Dos reality shows El flaco Tipo Antes de arrancar con el teatro Tenía En el 2009 Un reality Por América Que se llamaba Reality Ford Y lo último Que hizo en la tele Fue en el 2012 Que era Fortnite Show También en América A América le encanta Poner plata O dar espacio A estos lugares Yo no sé si América Puso plata O solamente le dijo Y bueno Por toda esta plata Te tengo que dar un espacio Claro Sí Debe haber el chabón Che Quiero hacer un programa Tiene que pasar Necesitamos Tres iluminadores Dos gente que haga sonido ¿De dónde te salís tanto? Bueno Técate No, no, no Un personaje Y así Pavimentó El camino Para Canigia Libre Y toda esa farándula Tan querida Por el Pueblo Argentino Y me estoy mordiendo la luna Jefito Nos está diciendo acá Que entrevistó al Carlo Es como Ay Qué cringe Sí No, no, no A mí particularmente La gente de la farándula No me llama la atención En lo más mínimo De hecho Entre más farándula Ahí detrás de esa persona Menos me llama la atención Menos interesante Me parece ¿Puede ser completamente Snow de mi parte? Sí Apoyo esa emoción Pero me pasa eso Sin embargo A mí lo que me pasa con Ford Es que me parece súper interesante Como fenómeno Y es Por esto decía La comparación con Chuck Norris Es como Ensañarse No de forma negativa Sino de forma positiva Con alguien Al punto tal de convertirlo En un ícono De la cultura popular Sí Esta cuestión Con toda la furia Hay gente que Tiene una estampita De Sanford A ver ¿A cuánta gente Conocés que le digan El comandante Así Sí Porque sí Y como que lo siguen Como una legión De seguidores Sí ¿Dónde había salido Eso de comandante? A un zurdito homofóbico Que bueno Anticapitalista Pero que Bueno Sí Bueno Sí Por ese lado También Pero bueno Es Star Wars No me estoy haciendo La venia nazi Sí Sí El Star Wars En la nave Sí 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 Ya vamos a llamarlo A Nicolás Cage Para que vaya a buscar El bigote En Bariloche Nicolás Cage Podría reactuar De Ricardo Ford ¿Sabés que sí? Imaginátelo Por unas prótesis Acá Vieron que Ricardo Ford Tenía como la mandíbula Al Johnny Bravo ¿Se acuerdan del dibujito? Johnny Bravo Sí Bien cuadradita Tenía la mandíbula Tenía la mandíbula Acá chiquitita Y más abierta Sí Con dos prótesis De estas que se pegan Con silicona Sí Acá Se deja la barbita Yo lo reveo Las cueillas Yo creo que Live action Ayer en Estados Unidos Hubo un Hubo un musical De su vida En Miami Se estrenó Un musical De la vida De Ricardo Ford Exactamente En Broadway No en Miami En Broadway Tiene razón Gente Búsquense otro Pasatiempo Dios mío Pero bueno Los yankees También hicieron Un musical De Vita También era bueno ¿No? Este No sé Supuestamente Es como Es oficial Desde el 2014 En Broadway Un musical Un musical de Ricardo Ford Sí Yo creo que todos Necesitamos verlo En algún momento No Ni en pedo No 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 va a pasar Eso Lino No va a pasar Jamás Podríamos Podríamos hacer Un streaming De El musical Mientras lo vemos En vivo ¿No? Creo que sería justo Que me hubiera Tener problemas Con Soy Darte Yo voy a dormir La siesta La tercera O la cuarta Es como un hobbit ¡Sos un hobbit! Acabo de darme cuenta ¡Sos un hobbit flaquito Agus! Nada más ¡Sos un hobbit chiquitito! Ya lo sé Ya lo sé ¡Sos un hobbit bulímico! Se tiene que despilar Los pies todas las mañanas No porque no No vomito Ah, es verdad ¿Anoréxico es que no come? No, tampoco Sí, tampoco No, pero eso son No, son problemas de alimentación No, no hay que ir por ahí ¡Sos un hobbit flaquito! Soy un hobbit flaco, sí Ya lo sé Ya lo tengo El hobbit lampiño El hobbit lampiño Lampiña Yo no voy a emitir comentarios Al respecto No, bueno Así que esto Bueno, siguiendo Me gusta mucho Que el chat está como Muy defensor De Ricardo Ford Sí Es como más allá Lo votaron Como que van a estar defensores El chat lo ama A nuestro chat Nos debemos La verdad Estoy muy preocupada De la salud mental De nuestro chat Pero bueno No hay que No hay que restar Oportunidad A mí lo que me llamó La atención De Ford Y bueno Salió en algún momento En el chat Es O sea Todo el sufrimiento Que tenía el tipo este Todas las cirugías Que se hizo Y los dolores Sí O sea Bueno Tenía una patología mental Sí Aparte No me la voy a acordar Pero Chauan Estaba diagnosticado Una patología Que tenés como Una alteración De la percepción De tu yo Y por ende Dismorfia Una cosa así Acá Jefito dice Sí Se puso talones Se operó Y se puso Tres centímetros En los talones O sea Para ser más alto Hay radiografías De la columna Que es toda la columna De titanio Con clavos No, no, no Muy bien La operación En la pera Los pómulos Todo Sí, sí Pero señor Deje de operar De recuperarse O sea Aparte Las cirugías estéticas Eran cirugías Grosas Sí, sí, sí Tenemos al Al chico este Que Que pasó por No sé cuántas cirugías Para parecerse A una muñeca Ken Sí Y las barbies O algo así Y las mujeres Que son Hay un par de barbies Ando vuelta Bueno Que se agrandan Hasta los ojos Bueno Hace un rato Hace un rato Que decidió hacerse 230 cirugías estéticas Bueno Cada uno Mirá Linu Hasta tenemos Al Me hago emo Al emo Linu emo Este Hace un rato Snoopy decía Que Pará, pará, pará No Linu emo Sería como Mimu Complicado El El Linu emo De Linu Es Mimu Claro Que Linemu No Tampoco Hace un rato Snoopy decía Que Es verdad Que el Flaco Cumplió sus sueños Contra todo Pronóstico Y gente Tirándole basura Sí Había mucha gente Tirándole basura Todo el tiempo Y comentamos que Partiendo de su familia Partiendo de su familia De ahí además Todo Uno podrá estar De acuerdo o no Con Lo artístico Si le gustaba o no Sí Ahí Yo no me Los gustos Ay a mí me gusta Superman No a mí me gusta Batman Yo como el marrote 32 bocados Y yo en dos No Sí Pero definitivamente Para alguien que estaba Reforrado en Guita Cumplió su sueño Y mucha gente Del ambiente Te decía que el flaco Está bien Hacía estas Obras teatrales Que eran todas las entradas Regaladas Para que llene gente Que se yo Pero el flaco Le dio Labura a un montón De gente En el ambiente artístico Al chaval no querían Una banda Flaco no se olvidaba De nadie A escritores A músicos Desde el que Cambiaba el foquito ¿Entendés? Hasta No sé El que le escribía Las letras O hasta el que Le escribió la cosa Entonces Vos decís Sí Es un personaje Discutible Es un personaje Que decís Está bien Pero Convengamos que No iba A descubrir La cura Contra el cáncer Pero sin embargo Dentro de eso El chabón La movió La compartió La guita Después sí Y convengamos Que la compartió Y fundó Entendé No sé La tercera Iglesia Contra La merca No Bueno Hizo Arte Y sí Digo arte Porque después De ver la escultura El chinchulín Trenzado La banana pegada Con cinta escocha A la pared No 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 Eso no Estoy hablando De este No sé si era Artista O era Promotor de arte Argentino Que falleció Muy Ecléctico La persona Un superpersonaje El chabón Que tenía ¿Eh? Federico Sí Después de ver Los programas De él A las 2 de la mañana En donde el flaco En un sillón De terciopelo Violeta Con ruedas De oruga Tipo tanque Te hacía un debate Sobre la escultura Del chinchulín Trenzado ¿Entendés? Y vos lo escuchás Por 10 minutos Y decís La puta madre Tiene sentido Lo que me está diciendo Mi concepción Del arte Es tipo Bueno Amplió Completamente El arte Después de la misma uva Y te ponga la cinta de scotch Con la banana Uf Chicos Un día Si quieren Hacemos un capítulo Del arte Y ahí Me empiezo A sacar Los apuntes Y todo Mi conocimiento Me gusta El título De licenciado Sí Sí Saco a relucir Por primera vez En años Para algo Te sirve El título Sí Para alguna cosa Sirve Para reconocer Que lo que hacía Ricardo Ford Era arte Podríamos Podríamos decir Que era arte ¿Qué es el arte? Oh Eso te lo dejo Para otro día Y la idea No sé De acá nos vamos Al carajo Si quieren Un día hablamos De arte Y puedo Y puedo Hablar un poco Y debatir Con el público El público Está remetido En el chat Estoy muy contento Por cómo Estamos llevando Adelante Un programa Que no teníamos Ni una poca de fe Lo único que pido Todavía no hablo Por favor Sí Yo dije Las dos cosas De la cirugía Bata No voy a hablar De Ricardo Ford Me niego La semana que viene Voy a hacer la votación Sobre temas Que a mí me gustan Tomo Opiniones Del chat O sea Lo que digan Acá en el chat Lo tomo Pero si no me cabe No voy a volver A poner un Ricardo Ford Esto no va a pasar Dos veces Digitalmente Me pongo de pie Frente al chiste De ¿Qué es el arte? El arte Es cagarte de frío En algún punto De frío y de hambre Si querés seguimos Es de frío y hambre Pero no importa Eso es Yes Hablá de Ricky Ford Agus Por favor Tenés que decir algo más Cinco minutos Minú Cuento ¿Qué? No Cinco minutos De silencio Listo Cinco minutos De silencio No Minú y yo Vos tenés que hablar Con la Dale Va Te odio 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 A Ricardo Ford ¿Cómo vas a odiar a Ricardo Ford? Hizo chocolatitos Y se operó muchas veces Y no me caía bien Y cada vez que hablan de algo de farándula Yo apago el cerebro Y dejo de escuchar Porque no me interesa nada Así que eso es todo lo que sé Acá preguntan si Ricardo Ford o Men in Tights Men in Tights ¿Y eso que no la viste? ¿Cambió tu idea sobre Ricardo Ford a partir de este programa? Puff Re No ¿No te dio el más mínimo interés en saber algo de Ricardo Ford? No No, ya está Se murió hace siete años O sea, todo bien Pero ya está Ya pasó O sea Harry Potter también se pasó En siete años Un minuto Perdón, 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 perdón Harry Potter también terminó hace más de siete años Ya pasó Butterfly Galactica también terminó hace más de siete años Sí Ya pasó Pero me interesaron más No, no, no No, no Mira así No La lógica es que si pasó más de siete años Ya está Listo A ver Si no tuvo un impacto en mi vida Como Harry Potter y Battlestar Galactica Martín murió hace más de siete años Sí Y no veo Y no veo el 17 de agosto yendo a trabajar Para decir Ya está, chicos Ya fue San Martín Ya fue ¿Qué me importan los feriados? ¿Héroes qué? ¿Héroes quién? ¿Patrio? No, no, no Dentro de veinte años Cuando hagan feriado El veinticinco de noviembre En honor al comandante Fecha del fallecimiento del comandante Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Vas a ir a hacer el trabajo Diciendo A mí Ricardo Ford No me interesa Te chupo, weo No No Se picó Se picó Ok ¿Sabés lo que puedo hacer? Acá ¿Dónde está? Acá Eh Ricardo Ford Tuvo más impacto Que Firefly Sí Y sí Y sí ¿Cómo hago para? Sí Estoy tratando de ver Cómo hago Sí Nunca bañé a nadie Jaque Jaque No la bañé No empecé a bañar No, no No la bañé Está en time out No puede escribir No importa Tú somos Un país muy Eh No sé cómo decirlo Perdonen Lo más probable es que usen mal la palabra Perdónen No sé cómo sacar esto Eso hace con lo vivo Y después me dicen No, yo no soy una dictatriz De segundos Ahí está Eh ¿Se dieron cuenta De que Con nuestros próceres Y figuras históricas Le borré todo o no? Siempre Celebramos la muerte Y nunca el nacimiento En general Somos como full Necro No sé cómo decirlo Porque necrofilia es otra cosa Eh Team Snoopy Ahí está Ahí está Baneamos a Agus Por tal Por tal Desacato Y te quedás ahí abajo Mirá Acá ya Estás en contra De nuestros oyentes Estás en contra De Ricardo Ford Agus Hoy estás Mirá Yo diría Yo diría Yo diría Que el viernes De la semana Que viene Porque es no que sí Pero no sé cómo hacer Para que vuelva Ese es el tema O sea Está Taime Ya no Ya no Técnicamente ya no Linu ¿Qué te parece El programa del viernes De la semana que viene? Es todo sobre Agus ¿Sí? La de La de Almodóvar No No, no, no Todo sobre Nelenville Yo puedo conseguir El teléfono de los padres Para que nos pasen fotos Podemos hablar de No, no, no No quiero un programa De la dona De la hermana ¿Qué te parece Linu? ¿Te parecería interesante? Público de Geekout TV Podemos inventar Un programa entero Sobre la vida De Agus No Nosotros queremos Ver eso No Acá todos están diciendo Que no Ok Muy bien El público No te odia tanto Genial Gracias Gracias por no querer Un Programa Sobre mí Yo no quiero Un programa Sobre mí Claro En vez de Fortnite Sería Agus Night Agus 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 TV Adivinen Que es lo que El único mensaje De mi hermana En el chat O sea Se creó una cuenta hoy Adivina O sea Mira el chat Ok Acá tenemos A la dealer Cecilie Por favor Contactanos En nuestras redes Nos podés Nos podés Nos podés Encontrar Como Arroba Y un solo Arroba Linu Ganó Este comentario Este comentario Ganó hoy El Fortnite Este comentario Ganó hoy Sí Jefito Te llevas La primera Insignia Geekout TV 2020 La que tiene forma De paragüita Belfort Crea No sé cuánto tiempo Le queda Snuffy En el time out Tiene para 6 minutos Acá puso Monk Agus 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 la barrera Perdón No sé cómo funciona Perdón Snuffy Pero Con Firefly No se jode Cecife Quedamos En contacto Después nos pasas cosas Yo me encargo Yo me encargo Por favor Contactame Arroba Y un sol Y pasame Pasame material Yo voy a encargar Que Snuffy No haya ninguno más Te vas a portar bien Te vas a portar bien Agus Voy a tratar Agus Ok Voy a tratar No sé cómo Cancelar los time outs Ese es mi gran problema Y para qué Pones en time out A la gente Niña Si no sabes Cómo sacarlo Soy moro Quiero tener poderes Como dijo un gran sabio No te apresures A dispensar la muerte Cuando ni los más sabios Lo peor es que creo Que apreté dos veces Por eso se fue Tan alto Los minutos Ahora comento Diez minutos más Diez minutos de Nelly Yo hablo con ustedes Sí Dios mío Perdón gente Acá Haciendo la vuelta Yo creo que Tendrías que Linu Ponernos A nosotros dos Chiquititos Y en pantalla grande Agus Creo que necesita más exposición Agus Así pero con Agus Así Ahí no Ahí está Ahí Necesita más exposición Agus Sí Igual no estoy en esta pantalla Estoy tratando de escribirle Snuffy No me responde Le mandé whispers Y no me responde No yo no te respondería Tampoco Imagínate que alguien te echa Y después te viene Y te dice Agus 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 Perdóname Agus No te quería echar No No sabía cómo era esto De echar No la quería De Snuffy Dice que te odia Monk Vos estás en contacto Con el Snuffy O estás mandando cualquiera Antes dijo Le mostró el screen print Así que Creo que Sabe de lo que hable Monk Se pone Se pone Se pone en contra Todo Ahí que me está respondiendo Como Se pone en contra De Ford Y así Así después Se le va El Que ella quiere ser La comandante Son celos Ahí está Ahí está Que quiere ser La comandante Yo sí Ya lo sé eso Ya lo sabían Ustedes también En fin O sea Lo bueno De lo comentar Es que yo armaba El stream Y los podía echar Pero Echar Hashtag Linudemocracia Bien En fin Vamos cerrando Linu Sí Cerremos Yo te diría una cosa Antes de que Agus Siga echando gente Cerremos No he hecho una sola persona Y no bañé O sea Lo puse para que no pueda escribir Durante No sé cuánto tiempo Porque apreté dos veces Le quedan tres minutos y medio En fin Gente Como siempre Tengo que aprender a manejar eso Hoy no les voy a pedir Que nos den follow Todos A aquellos que nos están viendo en YouTube Por favor Llenen la parte de comentarios Como Ni un Hashtag Ni una snuf y menos Es más Ni una snuf y menos Hashtag Agus Pedí perdón Estoy pidiendo perdón No Esto tiene que ser Una pedida A mí me parece Que tendrías que conseguir Tendrías que conseguir La dirección De mail De La dirección física De Snufi Enviarle un kilo de helado Y que vos en el próximo programa Te comas un kilo de helado De McDonald's En vivo O sea Mandarle uno bueno A Snufi Y vos Uno malo Claramente El de McDonald's Te lo mando yo El problema es que yo no tengo helado A menos que haya 800 grados de calor Sí No Tengo mucha sensibilidad Y a menos que haya Prendo Prendo el horno de tu casa A máxima potencia Durante tres días Y vas a tener calor Quedá tranquila Ya no sabés dónde vivo Me mudé Ya no sabés dónde vivo Tengo el contacto de tu hermana Sé todo lo que necesito saber ¿Para qué he hecho mi hermana? ¿Cómo he hecho mi hermana? ¡No dejás de echar gente! Pero Dios Por favor Señoras y señoras Señoritos y señoritas Como siempre Muchísimas gracias Por habernos dejado acompañarlos Durante este viernes a la noche No aprendíamos A nosotros dos Silencio A nosotros dos Silencio Llamate al silencio Agustina Como siempre Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Como Geekout R Ya sea en Facebook Telegram Discord Youtube Twitch Google Terra En todas esas páginas Nos pueden encontrar También nos pueden buscar En la web Lo que Geekout Tiene una página web En donde subimos Notas cada tanto Y reviews De juegos Notición Que ya Una preview La dimos Que vuelve Nufi Notición Nufi Quiere que alarguemos El programa Dos minutos más Así puede escribir Espera que la estima Baneando Yo quiero Lo que va a escribir Nufi Igual El espacio Geekout Nuevamente Con inscripción Previa Se pueden Anotar Para poder ir Así que Lo mismo Escriban Por si quieren Hasta que no Bueno Si no nos vamos Ok Y ¿Qué más? Mañana Va a haber De nuevo Discord A través de Discord Va a haber Juegos de mesa Basta Estoy tratando De cerrar el programa Y ustedes Me están impidiendo Yo te hace el tiempo Para que llegue Nufi No hay problema Así que Como siempre Muchísimas gracias Nuevamente Por habernos No sé Aguantado Durante este programa Típico Y Parados en la mesa No puedo No puedo Perdón Nufi Ahí volvió Nufi No sabía Cómo funcionaba Ni que se Taqueaban Nufi Acá Nufi Dice que duró Más que Firefly No vemos Ni me Es más Creo que tuviste Más revuelo En las redes Que Firefly Así que Te bancamos Te bancamos Nufi No puedo volver A bañarla Perdón No No puedo volver A bañarla Basta 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 No Agus No Agus Agus Nosotros también Te queremos Papa para vos Nufi Nos vemos ¿Cuándo nos ¿Cuándo nos vemos De vuelta? Ya sé Nufi El lunes Agus Hace un programa Sobre literatura Y libros ¿Querés Marte Y chatear Un montón? Y Lino Vos podés Vos podés preparar El de StreamYard Así vos tenés Completo control Sí El programa Se va a llamar Agus Marteando Agus Claro Hoy Maincamp Vamos a leer El lunes Lelen Milcamp No vamos a leer eso Pero bueno ¿Quién pedo? Chacan 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 Mandela Y en Nufi Bueno Nuevamente Me fui a la miércoles la pueden encontrar a Agus y a Lino los lunes en 50 sombras de Agus y a Lino y a mí en Animiercoles que estamos hablando mayormente, habla Lino y yo le interrumpo cada tanto sobre animación y otras yerbas por ahora le hablamos o sea, me guía yo me voy por las ramas y Lino me dice y me lleva de nuevo al punto está perfecto por ahora le mandamos un saludo cariñoso una papa para Pedro y para Witty que están por licencia por trabajo y bueno, nada eso, muchas gracias por todo gracias por haber soportado la dictatriz Agus y nos estamos viendo el lunes, el miércoles o el viernes de la semana que viene nuevamente por Twitch TV y los queremos, cuídense cuídense a sus seres queridos, no Agus sigan jugando y hermano de Agus escribime por favor esto va en serio escribime escribime y como siempre buenas noches pásenla lindo cuídense y sigan jugando chau chau adiós chau 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 chau